No lo puedo creer Esta vez hables en serio Que te marchas de mi lado Porque no te seguiré Si te quedaras chiquitito No lo puedo Creer Esta vez hables en serio Que te marchas de mi lado Porque no Puse querer Yo puse en serio Creer Que no es que si te marchas Que si no te va a olvidar Te tendremos Felicitas Que te marchas de mi lado Nuevamente sigo sin miedo No he sabido lo que tengo Y hasta hoy persistente Te harías sin mi dolor Yo te quiero tanto Y de veras Te amo Y de veras Y de veras Y de veras Ya no habría Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez Y de veras 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 Gracias por ver el video.